Dicen love, Kwame Dicen love, yo, yo Sentado sobre la mesa pensando en melodías Mi mente trabajando en algunas nuevas rimas Palabra tras palabra escribiendo cada día Nunca lo dejaré, pronto estaremos en la cima Estoy bendecido por todo lo que he vivido Gracias a Dios por esta vida que he elegido Son pocos los que realmente siguen conmigo A mi lado caminan reales, no falsos amigos Sigo luchando por los sueños que aún persigo No lo dejaré porque eso me mantiene vivo Agarro libertad, después escribo mis motivos Lo hago por amor y todo se vuelve atractivo Tres go, rifando, es en la producción Yo ando eres como siempre en el micrófono Combs, dejé la escuela por andar, siempre de cabrón Ahora la rima se volvió en una adicción Día y noche escribiendo, fúmame en el cuarto Amiento líricas por todo el maldito estado Sé que lo lograré, me siento afortunado Esto es lo que soñé y míramelo estoy logrando Este es lo boom bop, estilo on the ground Es lo que vengo escuchando por toda mi ciudad Me forje con el estilo del hip hop, yo Más de ocho años escuchando y vuelvo en rap Este es lo boom bop, estilo on the ground Es lo que vengo escuchando por toda mi ciudad Me forje con el estilo del hip hop, yo Más de ocho años escuchando y vuelvo en rap Le pego a la base, negro, yo te enseñé a fluir Yo sí represento a mi querido Sonys Potosí Se tira, pues que cale, no tengo miedo a nada Como McGregor esquivo todas tus patadas Desde la secundaria ya comenzaba a rimar Siempre me la pasaba escribiendo en el celular Aventando rimas porque no quería entrar Gracias, Dregow, probé y dame la oportunidad Pocos hacen esto, pocos hacen el esfuerzo de hacer música Yo siempre le dedico el tiempo, amor a la te lo expreso Sobre el movimiento, estoy cumpliendo la meta De este gran sueño, desde pequeño mi vida No fue la mejor, pero escribiendo llego Una gran inspiración, le dedico el tiempo A la libreta y rima, bendita vida Que tendré llegando a la cima Bestie love boom bop, estilo on the ground Es lo que vengo escuchando por toda mi ciudad Homes, me forje con el estilo del hip hop, yo Más de ocho años escuchando y vuelvo en rap Estie love boom bop, estilo on the ground Es lo que vengo escuchando por toda mi ciudad Homes, me forje con el estilo del hip hop, yo Más de ocho años escuchando y vuelvo en rap Bebé, John Torres, suena el mi, homie Más de ocho años escuchando y vuelvo en rap Bebé, John Torres, suena el mi, homie Más de ocho años escuchando y vuelvo en rap Bebé, John Torres, suena el mi, homie